El paciente es uno de los ejes estratégicos de la Fundación Jiménez Díaz, es a quien nos debemos y para quien trabajamos a diario. Orienta y está siempre en el centro de nuestra actividad y nuestro compromiso es ofrecer la atención más profesional, respetuosa y humana. Es la base de nuestra cultura de trato y tratamiento. Para ello, trabajamos en la mejora continua no solo de su salud, sino también de su experiencia a lo largo del proceso asistencial, tanto durante su estancia en nuestras instalaciones como en la relación con el hospital. Así, escuchamos e incorporamos su voz a las decisiones clínicas, eliminando lo que no le aporta valor y apostando por aquello que realmente le importa. Y ponemos a su disposición herramientas como el NPS, el portal del paciente, le permiten ser el verdadero protagonista y gestor de su proceso de salud. Fundación Jiménez Díaz es paciente, sí, pero también es salud.